Hola Hackermen, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev. Hoy os traigo un nuevo tutorial para Android y Kotlin. Vamos a hablar del Preference Manager, el mecanismo que nos proporciona Android para persistir datos a nivel de nuestra aplicación y así, aunque nuestra aplicación se cierre, podamos recuperarlos en futuras sesiones de la misma. ¿Queréis ver cómo empezar a guardar datos? Pues, ¡comenzamos a picar! Android nos proporciona diversos mecanismos para poder persistir datos a nivel de aplicación. Hablamos de mecanismos como este Preference Manager que nos va a permitir persistir datos en cantidades no muy grandes a nivel de app. Esta persistencia la realizaremos de forma clave-valor, es decir, en el momento que nosotros querramos guardar algún tipo de dato, lo primero que tendremos que hacer es asignarle una clave. En el momento que tengamos esa clave, le podremos enviar el valor que queremos guardar asociado a esa clave. Como decía, este es un mecanismo muy bueno para persistir cantidades de datos que no sean excesivamente grandes. Para cantidades muy muy grandes, lo mejor siempre es utilizar bases de datos. Para ver cómo funciona el Preference Manager, vamos a utilizar un viejo conocido del canal, el proyecto MyFirstUp, que ya creamos en un tutorial anterior. Os lo dejo en la descripción del vídeo y en la tarjetita, como siempre, por aquí arriba. Lo primero que vamos a hacer es abrir ese proyecto que nos vale perfectamente para llevar a cabo este tutorial. Abrimos nuestro Android Studio y el emulador. Aquí también estáis viendo que pone Hello Hackerman, welcome to Mowredev. Hemos utilizado este mismo proyecto para ver cómo funciona la internacionalización de aplicaciones para dar soporte a diferentes idiomas en una misma aplicación, dependiendo del idioma del dispositivo Android. También os dejo en la descripción este tutorial y en otra tarjetita, ¡bumba! Por aquí arriba. Vamos a retocar nuestra vista para poder ejemplificar mejor nuestro tutorial sobre cómo guardar, recuperar y borrar todas estas propiedades a nivel de aplicación. Nos vamos al Activity Main y lo que voy a hacer es colocar tres botones. Uno para poder realizar guardados de nuestras preferencias, otro para poder recuperar lo que está guardado en nuestras preferencias y otro más para poder eliminar esos valores. Cojo un botón, cojo un botón, lo voy a arrastrar en nuestra vista y le voy a dar diferentes valores. Este botón será el botón para recuperar. Voy a crear un segundo botón para añadir propiedades y otro más para eliminarlas. Los coloco uno a continuación de otro. Nos vamos a la vista de texto y vamos a darle unos IDs a cada uno de nuestros botones y a colocarlos mejor en la vista. Se ha creado aquí nuestro botón 3, que era el de borrado, lo vamos a colocar de último y vamos a ordenarlos. El botón 2 también lo vamos a poner de segundo en el listado de los botones y vamos a darle IDs. El primer botón era el Get. El segundo botón era el Put. Estamos simplemente asignando un ID para poder recuperarlo desde nuestro Activity. Y nuestro último botón era el Delete. Ya tenemos nuestros tres botones y ahora lo que vamos a hacer es decir con quién están alineados cada uno. El botón Put está alineado con el botón del botón Get y el botón Delete está alineado con el botón del botón Put. Es decir, cada uno está debajo del otro. Por último, desde la vista de diseño vamos a darle una Constraint a los laterales. Simplemente con el botón derecho y arrastrando podemos crear estas Constraints. Y listo, ya no tenemos ningún error. Nuestra vista queda conformada así con esos tres botones. Cada uno desencadenará una acción en nuestro Preference Manager. Y lo que vamos a hacer ahora es volver a nuestro Activity, recuperar esos botones y añadir una acción. Nuestro primer botón era el Get. Botón Get. Y a este botón le vamos a implementar su acción de click. Con Set on Click Listener. Lo que sucederá es que en el momento que hagamos click en el botón se ejecutará el código que tenemos dentro de este bloque. Lo anotamos con... Recuperamos las preferencias. Vamos a hacer esto mismo con los otros dos botones. El otro botón era Button Put. Y el último botón era Button Delete. También vamos a comentar lo que hace cada uno. Como os comenté al principio, el Preference Manager nos da la capacidad de guardar propiedades asociadas a una clave y a un valor que le vamos a asignar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir la clave que le vamos a dar a esta propiedad con la que vamos a trabajar en nuestro ejemplo. Voy a definir una clave, la ponemos como private para solo poder acceder dentro del scope de esta clase como constante y le vamos a llamar key. Y el valor de esta key será, por ejemplo, my key. En el Preference Manager la clave será de tipo string. ¿Cómo podemos trabajar con el Preference Manager? Es muy fácil. Lo primero será recuperar el Preference Manager. Obtenemos el Preference Manager. ¿Cómo tenemos el Preference Manager dentro de una Activity como estamos en este ejemplo? Definimos una constante para guardarlo. Le vamos a llamar prefs. Lo que haremos será llamar al Preference Manager y a su operación getDefaultSharePreference. Esta operación recibirá el contexto. En nuestro caso, es suficiente el de nuestra Activity, que es this. Una vez tenemos acceso a nuestro Preference Manager ya podremos realizar operaciones con estos valores que nosotros queremos guardar a nivel de aplicación. Con el primer botón dijimos que lo que íbamos a hacer era recuperar las preferencias. Únicamente lo que tendremos que hacer para recuperar unas preferencias será acceder a nuestro Preference Manager, que ya tenemos como prefs, y llamar a una de sus operaciones get. Lo que nos dice el Preference Manager es que podemos trabajar con diferentes propiedades que pueden ser booleans, float, int, long, string o un set de string. También, aparte, tendremos la capacidad de recuperar todas las preferencias que tenemos guardadas en nuestra app. Si nosotros queremos recuperar un string que ya sabemos que hemos guardado en nuestra aplicación, lo que tendremos que hacer es utilizar la operación del Preference Manager getString. ¿Cuál será la clave de nuestro string? Pues será la clave que le hemos dado en el momento que lo hemos guardado. La clave con la que vamos a trabajar en este ejemplo es key, que la hemos definido aquí arriba de tipo string. Lo que hacemos es poner la clave que queremos recuperar y, aparte, lo que nos dicen todas las operaciones get del Preference Manager es que les demos un valor por defecto. ¿Qué quiere decir esto? Que si en el momento que nosotros queremos recuperar el valor de una clave no existe un valor guardado en nuestra aplicación, nos devolverá el valor por defecto. ¿Cuál será el valor por defecto que nosotros le podremos dar cuando no existe una clave? En este caso, voy a recuperar una cadena que diga que no hay un valor para la clave. No hay un valor para esta clave. Sin más. Siguiente botón. ¿Qué haremos para guardar una clave y un valor en nuestro Preference Manager? Es muy parecido. Lo primero que tendremos que hacer es colocar el Preference Manager en modo edición, para así poder guardar preferencias en nuestra aplicación y grabarlas en la memoria de nuestro dispositivo. ¿Cómo colocamos en modo edición nuestro Preference Manager? Vamos a anotar lo que vamos a hacer. Modo edición. Definimos una constante que se va a llamar editor. Y para colocar en modo edición el Preference Manager, simplemente accedemos a él, prefs, y llamamos operación edit. Ahora ya tenemos un editor. Este editor lo que nos va a permitir es guardar valores. Llamamos a nuestro editor. Igual que en el Preference Manager teníamos los get para recuperar valores, en el editor, en el modo edición del Preference Manager, lo que vamos a tener son operaciones put para guardar valores. Si escribimos put, aquí vemos que tenemos los mismos tipos de valor que podemos recuperar. Boolean, float, integer, long, string, y un set de cadenas. Como lo que estamos haciendo es recuperar una propiedad de tipo string en el botón get, lo que vamos a hacer es aquí guardar una propiedad de tipo string. Put string. ¿Cuál será la key para guardar? Pues la key que nosotros hemos definido, que en realidad tiene el valor myKey. Y vamos a darle un valor a nuestra preferencia asociada a la clave key. Que puede ser... ¡Suscríbete! Hacerlo si no lo estáis. Ya tenemos este valor, que simplemente es una cadena de texto porque estamos haciendo un put de un string. Y por último lo que tendremos que hacer es volver a acceder a nuestro editor y decirle que aplique. ¿Para qué es el apply? Es para que estos datos se guarden en el preciso momento que nosotros llamemos a apply. Por último lo que vamos a hacer es implementar la funcionalidad del botón delete, que lo que va a hacer es borrar una clave. Necesitamos también el editor. Lo vamos a copiar de la funcionalidad de nuestro botón put. Y si accedemos de nuevo a nuestro editor, vemos que va a tener una propiedad que se llama remove. Con esta función remove, lo que vamos a hacer es pasarle la clave que nosotros queremos borrar. Y como hemos hecho antes, llamar al editor y decir que aplique estos cambios, que haga efectivo este borrado. Por último lo que vamos a hacer es crear una función que nos muestre un alert con el valor de nuestra propiedad asociado aquí. Vamos a definir una función que le voy a llamar por ejemplo showAlert y que va a recibir un mensaje del tipo stream. Vamos a crear un alert en Kotlin. Es muy sencillo. Lo único que tendremos que hacer es crear un builder con un alert dialog. Lo importamos, llamamos a su operación builder y le pasamos el contexto. Una vez tenemos el builder, ya podemos añadirle el título y el mensaje a nuestro alert. Con set title añadiremos el título. En nuestro caso, por ejemplo, va a ser mypreference y el mensaje será el mensaje que le llega a nuestra función. Creamos el dialog accediendo a nuestro builder y llamando a su create. Y una vez que está creado este alert, lo único que haremos será mostrarlo. ¿Qué vamos a hacer con este dialog? Pues únicamente lo que vamos a hacer es trazar la actividad que se va desencadenando cuando pulsamos cada uno de los botones. Cuando recuperamos el string con el botón get, lo vamos a guardar en una constante a la que le vamos a llamar mypreference. Y una vez tenemos el valor que teníamos asociado a nuestro key, vamos a llamar a showAlert pasándole ese valor. Así veremos en un alert el valor que está asociado a key en este momento. En el caso de guardado vamos a llamar también a showAlert y lo único que vamos a decir es que hemos guardado un valor. Y cuando llamamos al botón delete simplemente vamos a poner hemos borrado un valor. Así en el momento que pulsemos en cada uno veremos algo en nuestro alert. Vamos a arrancar nuestra aplicación y ver si de verdad funciona nuestro preference manager. Pulsamos play y nuestra aplicación se va a iniciar de nuevo. Se ha iniciado nuestra aplicación vamos a empezar a probar cada uno de estos botones que están trabajando sobre el preference manager de nuestra app. Vamos a pulsar el botón get. ¿Qué nos hacía el botón get? Recuperar lo que tenemos asociado a key en nuestro preference. Vamos a pulsar nuestro botón get a ver qué pasa. Pulsamos get y vemos no hay un valor para esta clave. ¿Cómo aparece este texto? ¿Os acordáis? Si nosotros intentamos recuperar una clave y esta clave no tiene ningún valor guardado lo que nos va a aparecer es un texto por defecto que es el que hemos definido aquí. Con lo cual es lógico es la primera vez que arrancamos nuestra aplicación y nunca hemos guardado un valor para key entonces no vamos a tener ningún valor asociado a esa clave. Vale, ocultamos el pop-up. Vamos a pulsar put. ¿Qué hacía put? Va a guardar un valor que en este caso es suscríbete asociado a la clave key. Vamos a pulsar en put y lo que nos aparece es un alert que nos dice hemos guardado un valor que es simplemente esta línea. ¿Qué sería lo lógico en este momento? Ya no nos debería aparecer el mensaje no hay un valor para esta clave sino el mensaje que nos tendría que aparecer al pulsar get es que existe una cadena que se llama suscríbete. Vamos a pulsar get y aquí lo tenemos. Se ha guardado un string asociado aquí y en el momento que lo hemos recuperado esto es lo que se nos imprime por pantalla porque es esta preferencia que estamos recuperando con getString. Por último ¿Qué podemos hacer con esta clave? Borrarla. Vamos a pulsar el botón delete Este botón delete accedía de nuevo a nuestras preferencias y borraba el valor asociado aquí. Vamos a darle a delete se ha borrado nuestro valor y ahora vamos a darle otra vez a get a ver cuál es el valor que tenemos asociado aquí. Pulsamos get y nos dice de nuevo que no hay valores para esta clave porque en realidad lo hemos borrado en el momento que pulsamos delete y así hemos repasado el flujo completo que podemos hacer con una clave y un valor recordar que no solo podemos guardar cadenas sino que podemos guardar todos esos tipos de valores que vimos en las operaciones put. Vamos a hacer una última prueba vamos a guardar nuestro valor dando a put vamos a ver que de verdad tiene el valor suscríbete y ahora lo que vamos a hacer es salir de nuestra aplicación y eliminarla de las tareas del dispositivo nos vamos a la multitarea y borramos nuestra app ahora nuestra app ya nos está ejecutando vamos a arrancarla de nuevo a ver si nuestra aplicación ha guardado estas propiedades en su memoria física pulsamos play de nuevo para iniciarla la app se inicia y vamos a pulsar el botón get recordar que habíamos guardado el valor suscríbete la app se había muerto y a ver ahora una vez que se ha iniciado a ver que tenemos en esta variable key pulsamos get y efectivamente tenemos el valor suscríbete es decir aunque nuestra aplicación se haya finalizado y haya desaparecido de la ejecución del dispositivo estos valores los tendremos guardados mientras la aplicación esté instalada en nuestro dispositivo Android y además un pequeño truco vemos que podemos guardar cadenas de texto esto no solo se aplica a cadenas de texto pequeñas imaginemos que nosotros tenemos un JSON es decir una estructura con un montón de datos si nosotros pasamos este JSON a un string nosotros podremos guardar ese JSON en forma de string y así poder guardar estructuras de datos mucho más complejas que una simple cadena en muchos casos persistir un JSON puede ser más que suficiente para dotar de persistencia a nuestra app sin necesidad de recurrir a bases de datos mucho más complejas espero que os haya gustado un montón este tutorial con el preference manager ya podemos empezar todos a guardar datos en nuestras aplicaciones como siempre si os ha gustado este tutorial y queréis apoyar al canal quiero ver ese dedo de espaciar hacia arriba darle un like al vídeo y compartirlo y si no estáis suscritos ya sabéis pulsar el botón suscribir para no perderos ninguno de los tutoriales que voy subiendo todas las semanas al canal recordad que podéis seguirme en mis otras redes sociales como Twitter Facebook o Instagram muchísimas gracias por vuestro tiempo y por aguantar hasta el final del vídeo nos vemos dentro de muy poco hasta otra Hackermen ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!